La hora de... Continuamos con síntesis el día de hoy, dándole la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Elzo Milciades Segura, viceministro del Ministerio de Administración Pública, El Mato. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, Marcela. Buen día, Michelle. Mi querido amigo. ¿Cómo estás? Terrero. No hay otro terrero el otro día aquí. Sí, se duplican. Daris. Los matamos, pero vuelven a crecer. Ellos trabajan en pareja. Nada, dándole las gracias a ustedes por la invitación y a los amigos televidentes también que siguen este importante programa. Qué bien. Mira, Elzo, el MAP es un ministerio importantísimo para la estructura de la organización del Estado Dominicano. Sin embargo, yo creo que mucha gente no lo conoce bien. Y no sabe, porque a veces está de moda cuando hay un tema coyuntural y se puso de moda con el tema de la ley del salario. que después me gustaría que me dijeras en qué estatus está esa ley. Porque yo creo que aprobaron, pero esto, pero no aplica, si aplica, no sé. Pero vamos a hablar de las funciones en el MAP del viceministerio que usted dirige. Bueno, la función mía es viceministro de servicios públicos. Es el compromiso que tenemos desde el ministerio. Pero ese ministerio, como todos los viceministerios, tienen funciones específicas y compromisos particulares porque en el ministerio todo el mundo tiene un acuerdo de desempeño que está asociado al plan estratégico y a los planes operativos de la institución. Por ejemplo, yo tengo que firmar un acuerdo de desempeño con el ministro que me evaluó recientemente. Eso se evalúa. Entonces, los directores que están por debajo del viceministerio firman un acuerdo de desempeño con el viceministro, los analistas con el director y así sucesivamente. Entonces, todo lo que se hace ya, todas las actividades están debidamente programadas, planificadas, orientadas sobre la base de lo que es el plan estratégico, los planes operativos y el conjunto de actividades que se hacen. Bueno, en el caso nuestro, nosotros venimos trabajando, sobre todo, con el tema de la calidad de los servicios públicos. Es el tema que está de moda a nivel internacional, mundial, porque la administración pública lo que ofrece al fin y al cabo son servicios. El Estado crea, a través de la ley y la constitución, crea derechos. Y estos derechos se convierten en servicios que tienen las instituciones que llevar a la... Por eso el nombre de servidores públicos. Exacto. El gobierno dominicano realmente está muy empeñado con eso últimamente, porque lo que legitima a los gobiernos es justamente la sociedad en función de lo que se le ofrece. En este momento, el gobierno ha ordenado... Digo el gobierno porque el Estado lo dirige a un gobierno, ¿cierto? Pero esto va más allá del gobierno. Esto es una política de Estado. Se viene desarrollando una encuesta de satisfacción ciudadana que busca justamente medir qué dice la gente, qué siente la gente con relación a los servicios que le ofrecen los ministerios, las direcciones generales y de manera particular que estamos encuestando en esta semana unos 48 hospitales a nivel nacional. Pero esta encuesta forma parte de lo que se llama la meta presidencial. Tú sabes que el presidente ha definido dentro de su programa de gobierno una serie de metas que son, como diríamos, el guía, la orientación de su gobierno durante sus cuatro años. Entonces, cada institución tiene algunas actividades que son puntuales y de interés general y especial para el gobierno. Entonces, esta meta, esta encuesta de satisfacción ciudadana es una meta presidencial. Otra meta presidencial que está bajo mi responsabilidad también son las mesas de buena práctica sobre la transparencia. Ok. Que es parte del interés que tiene el gobierno de cualificar en términos de transparencia y de lucha contra la corrupción su gestión. De verdad que viene teniendo una lucha, diríamos un camino a cuesta contraria. Es una subida porque mientras el gobierno y la administración pública, diríamos el ministerio de la administración pública y una serie de instituciones que son importantes en el gobierno, venimos empeñados, no podemos cegarnos que sí existe una cultura que yo pienso que hay que seguirla trabajando con relación al manejo de las cosas públicas, de la administración del Estado. En la administración del Estado hay tres cosas que son fundamentales que hay que trabajar. El liderazgo, la capacidad de gestión y el tema de la transparencia, que eso es una deuda pendiente. Yo pienso que es del mismo sistema democrático porque no es un problema nacional. Sí. El problema que donde quiera que están estos sistemas, estos regímenes políticos, estas libertades, se ve, bueno, los escándalos internacionales de la corrupción. Es una pandemia internacional. Sin embargo, el gobierno viene haciendo grandes esfuerzos en este sentido. El Ministerio de Administración Pública y ahí están las leyes que realmente se vienen implementando. Pero no basta con tener un buen instrumento legal, sino que eso tiene que convertirse en cultura, tiene que convertirse en una práctica, debe convertirse en un estilo de vida. Y en eso realmente estamos. Hay en el Ministerio ahora mismo una gran preocupación por colaborar con el gobierno con el tema de la salud. Eso es, a veces yo pienso que el Ministro de Administración Pública tiene más vocación del Ministro de Salud que del Ministro de Administración Pública porque de verdad que es un preocupado por el tema. Nosotros venimos trabajando, todos los viceministros, ¿qué te digo? Con casi todos los hospitales del país. Por lo menos con todos los hospitales de tercer nivel y de segundo nivel estamos trabajando. En mi caso, estamos trabajando los hospitales de Santiago y la región norte. Cuando digo trabajando, es que se está dándole seguimiento, implementando todo un modelo de gestión, el que viene implementando el Ministerio de hace tiempo y que se resalta todos los años con el Premio Nacional de la Calidad. Si tú observas, quien administra hoy el Sistema Nacional de Salud es un Premio Nacional de la Calidad. La misma directora de hospitales reciénmente nombrada por Chupán y por Chanel, es también Norte, Norte se llama, es también un gran Premio Nacional de la Calidad. De manera que la Administración de la Salud en estos momentos está en manos de verdaderos gestores, reconocidos nacional e internacionalmente, por ejemplo, en el Premio Iberoamericano de la Calidad, donde también han participado, porque después de ser galardonado del Premio Nacional de la Calidad, participan a un premio internacional que es el premio que dirige la Fundivec, la Fundación Iberoamericana de la Calidad. Y estamos colaborando con eso. Recientemente, a partir del escándalo de Barahona, del Ministro de Administración Pública, en esta misma semana designó... Un consultor contratado para que se siente con ese hospital a ayudarlo a gestionar, porque, como te decía, liderazgo, capacidad de gestión... Y el compromiso ético. Son tres cosas fundamentales en esto de la migración pública. Bien. Licenciado, en el fin de semana tuvimos la oportunidad de presentar una entrevista que realizáramos a la Directora de Contrataciones Públicas, Yocata Guzmán. Dentro de esa entrevista podemos reconocer los avances a nivel de transparencia, de compromiso, de ética, de portales, de todo esto que tiene y el compromiso que se nota indiscutiblemente que hay una intención para todo esto. Pero mi pregunta va en el sentido de la ley. Cuando a ti te dicen que ya 38 mil millones de pesos del presupuesto se compraron bajo la Ley de Contrataciones Públicas, o que ya se ha avanzado tanto, como que 80% de las instituciones están aplicando la Ley de Compra y Contrataciones, yo sigo con la interrogante de o felicitar por ese 80% o decir la ley no es igual para todos. ¿Qué pasa con ese 20%? No es una función y una responsabilidad del funcionario y a su vez del Ministerio de Administración Pública de controlar, supervisar, que el 100% de sus incumbentes tienen la obligación por ley de cumplir la ley. Claro que sí, yo pienso que tú tienes razón. Pero tú, como todos, debemos ponernos en el contexto, en el momento, que estamos construyendo, diríamos, una cultura nueva de la administración. Por lo menos tenemos una ley que viene hoy controlando un 80%, pero antes no controlaba ni un 20% ni un 80%. Sí, pero en ese 20% entonces usted encuentra los desastres. Porque entonces estoy hablando de cuando ocurre un desastre grande. Ahí juega un papel importante la ciudadanía. Y con la pregunta que tú haces, ya tú estás aportando. Hoy la ciudadanía no entiende. Bueno, el país no entiende que la época, el país, el gobierno, la región, está pasando por una transición del sistema administrativo, de la gestión pública y del sistema incluso político. Hay un concepto que se llama la democracia participativa, que es un modelo político que se está implementando ahora, que es del siglo XXI. Y todas estas leyes, perdón a los amigos. Y eso está, esa ley está, esas leyes están en funcionamiento y se le da la opción a los funcionarios de ir hasta que se eduquen y se comprendan o todavía ellos tienen la opción de decir, no, yo no me voy a ajustar a la ley. No, 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 permanentemente. Pero hay un 20%. Lo que quiero decirte, Michelle, que cuando el funcionario no cumple, por las razones que sean, ahí tiene que intervenir la ciudadanía. Tiene que intervenir la ciudadanía. Cuando usted hablaba de la democracia participativa, es que hoy en día se están generando las condiciones para que la sociedad colabore con la gestión. Yo creo que he hablado en otro momento aquí de lo que es la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que es un documento de las Naciones Unidas emitido a través del CLAT, pero es un documento aprobado por los gobiernos iberoamericanos, en la cumbre iberoamericana y jefe de Estado, donde se establece el compromiso que tiene la sociedad civil de colaborar con la construcción, con la gestión y con el monitoreo de la misma administración pública. Porque no podemos dejar a los funcionarios, no podemos dejar a los gobernantes, que solo, es decir, en la administración del Estado. Hay que ayudarlos. Y ese papel es de todo, porque cuando yo estoy aquí sentado gestionando, soy un funcionario, pero cuando cruzo a la otra oficina, ya soy un ciudadano. Entonces, estamos construyendo, estamos construyendo. Yo pienso que ese 20% que señala Michel, todos tenemos que estar vigilantes para que eso se resuelva. Hubo una institución en una ocasión que se declaró al margen de la ley, tú recordarás la Junta Central Electoral. Entonces, ahí juega, entra la sociedad civil, la ciudadanía, a presionar, porque ese papel de control, de control social que tenemos que jugar todos, ¿Y se está generando un cambio en la sociedad a través del Ministerio de Administración Pública? Bueno, no solamente del Ministerio, hay un cambio de la sociedad en sentido general, porque todas las instituciones del Estado son nuevas, o sea, se están transformando, es toda una cultura nueva de la gestión pública. Por ejemplo, yo te digo a ti que nosotros hemos intervenido y que han sido galardonados con premios de calidad, más de 26 hospitales, por ejemplo, y cuando tú lo analizas, sí, ha mejorado la gestión, y las escuelas, y en todas estas instituciones el Ministerio está presente. Háblame de los comités de ética que tienen las instituciones. Mira, el tema de la ética lo maneja justamente mi amigo Lidio Cadet. Exacto. Pero, con la mesa de transparencia que estamos trabajando, entonces, aquí nos encontramos en esta mesa de transparencia que los representantes de los comités de ética forman parte de la mesa de transparencia, y en esa mesa de transparencia también entra la sociedad civil. ¿Cuál es el papel de esta mesa de transparencia? Velar que en todas las instituciones se cumpla cabalmente, primero, con la ley, pero no solamente con la ley, sino que se haga un ejercicio transparente, ético, y apegado a los mejores principios de lo que es la gestión pública. Es una especie así de encontrar la sociedad con el Estado para que podamos realmente llevarle al país servicio de calidad, una gestión de calidad que satisfaga al interés nacional. Bien, licenciado, a veces es un preocupante, digamos, ustedes me dicen el caso, por ejemplo, de los pilares, liderazgo, gestión y transparencia, que es la antítesis de la corrupción, y ponemos el ejemplo del hospital Jaime Mota. Usted nos dice, nosotros hemos designado a una persona para ayudarlo a ello, a gestionar, y me dice, con mucha, con sobrada razón, que dos premios nacionales de calidad han estado... Están liderando ahora mismo. Liderando algunas áreas. La salud pública. La pregunta es, ¿tiene que ocurrir el evento de lo que ocurrió con los niños muertos en el Jaime Mota para que vayan rápidamente a ayudarlo a gestionar la calidad o el MAP está haciendo un levantamiento por todos los sitios? Yo pienso que hay que mejorar todo lo que es el sistema de seguimiento. Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando con el registro a nivel nacional de todos los servicios que presta el Estado. Eso tiene año y medio, más o menos. Todavía no hemos terminado de registrar eso. De todas las instituciones del gobierno central, de las instituciones descentralizadas y los ayuntamientos. Y estamos registrando también, por ejemplo, todos los funcionarios, desde el director de área hasta el presidente de la República a nivel nacional. Una manera de poner en contacto a la ciudadanía con su servicio y con quienes le gestionan. Estamos también implementando ahora, y eso es parte de los controles que tiene el ministerio, de que todas las instituciones hagan encuestas de satisfacción, además de las que hace el gobierno central, que de manera especial hagan encuestas y nosotros controlar esas encuestas. Es decir, hay todo un sistema de seguimiento, pero esto se está construyendo ahora. Eso va a dar resultados, qué sé yo, en varios años más todavía. Pero falta monitoreo, hay que darle seguimiento. Bueno, yo pienso que poner gente con calidad y con el interés de hacer las cosas ayuda, pero es un conjunto de cosas. Claro, es un sistema. Hay dictaduras subalternos, hay un apoyo gubernamental, hay presupuesto de recursos, todo es recurso. Y hay una cultura tradicional. Esa cultura tradicional de hacer las cosas mal hechas. Es una cosa bastante difícil. Por eso la nueva gestión pública está apelando al involucramiento de la sociedad. Porque... El control social, eso es. Sí, donde el Estado no tiene la capacidad de monitorear, de llegar a tiempo a la información. Bueno, ahí está la sociedad civil. Exactamente. Y la tecnología es parte hoy de la nueva administración pública. Pero a veces la sociedad civil actúa simplemente para... Por reacción y por... Y por joder a veces. Lamentablemente, me gusta el término, pero... Porque a veces, miren, yo he dicho muchas veces que la gente... Porque también hay que educarla. Mira, nosotros estamos promoviendo a nivel nacional ese documento que yo te dije, esa carta, y enseñándole a la sociedad civil que tiene derechos y tiene deberes, el principio de la corresponsabilidad con la administración pública. Es decir, tú tienes derecho a exigir, pero también tú tienes derecho a sentarte, a sentarte con los funcionarios. En ese documento se establece que el Estado tiene que garantizar y facilitarle a la sociedad civil para que participe en el proceso de construcción de la política pública, desde la formulación, de la planeación hasta el control final. El Congreso, toda vez que se vaya a conocer un proyecto de ley, una resolución, hay que ponerse en contacto con la sociedad civil. Los ayuntamientos, las salas capitulares, tienen que ponerse en contacto con la sociedad civil para que conozcan y antes de someterla, tengan ya el veredicto. Pero yo pienso que aquí hay una definición que aclarar. La sociedad civil, ¿qué es? O sea, ¿quiénes son? Porque hay instituciones que se arrogan el derecho de decir, nosotros somos los que decimos cosas aquí y predican. Bueno, si la definimos y predican la ética. Esas instituciones la predican constantemente, pero no la ejercen. Bueno, es que estamos en una sociedad porque es una cultura. O sea, el mismo, diríamos, el mismo tigeraje que tú puedes conseguir en la administración pública lo encuentras en la iglesia, lo encuentras en la junta de vecinos. En el empresariado. Exacto. Tú lo encuentras en todos los sitios. Es una tarea colectiva de nosotros ir modelando esta sociedad. Los chinos lo que hacen es que lo matan. Los chinos tienen una política mejor. Pero esa es su ley, ¿verdad? Sí, una ley. Es una ley. Lo van acabando, surge el nuevo corrupto, pero vamos a eliminar. Es una política pública también. Exactamente. Mire, para que no se nos pase, aunque no sea su área en el viceministerio, la ley de salario que se aprobó en el 2013, ¿no la? Le preguntaría, ¿está vigente? ¿Se aplica? ¿Se hicieron los reglamentos? ¿Se hicieron los ajustes en la administración pública de lo que deben de hacer para que por lo menos, dicen, en las escalas salariales, este no puede ganar más que tal, el presidente es el que más gana? ¿Qué ha pasado? Falta el reglamento. Ok. El reglamento es un decreto. Si no hay reglamento, no hay ley. Bueno, está inconclusa, está incompleta. Exactamente. Entonces, ¿por qué la gente y los legisladores exigen que alguien ha violado la ley de salario si la ley de salario todavía está coja? Está coja, está inconclusa. Yo pienso que estos organismos legislativos lo que deberían es colaborar con el gobierno para buscar la fuente de dónde se va a pagar porque el reglamento, el reglamento de la ley de alguna manera va a buscar una homologación, un equilibrio de los salarios. o sea, posiblemente haya que aumentar el salario. ¿No será que no se quiere que pase el reglamento? Porque entonces ya no se pueden ver estos aumentos porque seguimos viendo los aumentos y la desproporción y eso. Decía mi abuela querer es poder. si no se puede poco importaría que querramos. La pregunta de Michelle es buena porque nos lleva a un tema de recursos. Es recursos, pero no es recursos. Aplicar la ley, hacer el reglamento implica varias cosas. Claro que sí. Todo el que esté por encima del tope debe bajar al tope y para hacer eso las leyes son bien claras. El código de trabajo dice lo siguiente y la ley 4108 que es la de la administración pública. Si yo gano 100 usted no me puede bajar a 80 al menos que usted prescinda de mi servicio me liquide y me contrate nuevamente. Y eso implicaría una gran cantidad de recursos. Claro. Y fue el tema de debate entre algunas instituciones cuando se hablaba de la aprobación de la ley. Pero yo creo que está claro ahí. No, pero no va muy bajito. Porque la ley el sistema de salario lo que tienen que hacer es aprobar el reglamento y poner porque están por ahí mismo no hay mucha gente que va a bajar. ¿Tú crees? No hombre no. Son oye son 20 y pico Son más los que van a subir que los que van a bajar. Claro. Está bien. Por ejemplo Pero hay que liquidar. El presidente del Banco Central por ejemplo El gobernador El gobernador del Banco Central cuando él salga de ahí el que venga tiene que someterse a la ley. Va a ganar 300 mil. Va a tener que someterse a la ley. No puede ser. Y ese es un buen ejemplo porque yo me recuerdo que el senador Valentín Lo que eso no es por ahora. El senador Valentín dijo dijo Yo haría la función por 300 mil pesos mensuales. ¿Cómo? Ni él ni nadie lo va a hacer. El riesgo que implica asumir una posición de esa naturaleza además de que comparativamente con las entidades homólogas de la región y a nivel internacional eso es un disparate. Pero ¿quién va a dejar un empleo en el Banco BHD para ir a ganar 300 mil pesos mensuales? Pero tú sabes lo que significa. La ley es una convención entre partes. Que no sea corrupto. No, pero claro. Ahora, si tú me decís. Hay gente que no hace gratis. Hay gente que coge el trabajo gratis. Vamos, no me pague nada. Pero compran una que hace cambio el otro día. Exactamente. Y fueron gratis. Claro. Honorífico. Pónganme honorífico que no hay problema. Vamos a ponerlo en la comisión de ética honorífico. Ahí que hay que ponerlo a la gente. Mire, licenciado. Pero yo pienso que el tema del salario se va a buscar la salida con el reglamento. Bueno. Vamos a ver con el salario también. Ojalá. Licenciado, finalmente el PLD estamos en el año 2018 un problema interno se ve que hay una división marcada entre varios grupos siguen saliendo la semana pasada renuncia antepasada Domínguez Brito para ir a la presidencia ahora viene Reinaldo Paré y va a lanzar su candidatura elecciones abiertas y primadas como usted ve abiertas y cerradas primarias como usted ve el PLD de aquí al 2020 Yo me siento optimista porque primero el PLD va a seguir gobernando después del 20 esto es una expresión justamente el que salga mucho candidato es una expresión de la democracia interna del partido y y también una demostración de que el partido ha ido construyendo mucho liderazgo independientemente de que hay donde hay tantos liderazgos siempre van a se va a ver como que estuviera algún tipo de decisión si estuviera dividiendo no el partido el PLD es una estructura que está concebida para no se va a dividir o sea lo que somos del PLD internamente sabemos que ahí no se va a dividir lo que hay son como es natural intereses encontrados porque si tanto quieren ser presidente lo más lógico es que cada quien ande buscando su grupo de adherentes de seguidores y de manera que eso es lo que hay hoy sin embargo yo pienso que de cara al 20 la figura que va a descollar va a ser de nuevo el presidente Fernández por muchas razones cuando nosotros entramos en contacto con la población como lo estamos haciendo tú te das cuenta que hay en la población que no es partido que no es partido hay todo una efervescencia hay toda una esperanza puesta en Leonel Fernández que se viene manifestando en los trabajos que se están haciendo con el registro de simpatía el proyecto de Leonel Fernández está haciendo un trabajo de captación de simpatía es decir preguntándole si el candidato fuera a Leonel Fernández para el 20 ¿usted estaría dispuesto a apoyarlo? correctamente y se firma y pone su dato etcétera eso se está haciendo pienso que en estos momentos en este proceso debemos estar cerca del millón hasta hace poco habían 700 mil pero con los trabajos que se están haciendo todas las semanas todas las semanas se están haciendo los esfuerzos concentrados que hacía el PLD antes y eso es una cosa una avalancha usted habla del 40% del último corte que se hizo son de gente que no son del PLD entonces hay todo y es un pueblo que no tiene el resquemol del partidismo sino un pueblo que le hicieron una carretera que le hicieron un hospital que le pusieron un metro y recuerda las obras del presidente y las mismas obras de este presidente que son obras del partido de la dirección dominicana yo creo que esos números de aprobación del presidente Fernández se han marcado más a raíz de que ya el PLD parte del dalirismo siente que el presidente no va a reelegirse entonces del 17 podemos ver un 32% más o menos que ha ido subiendo la candidatura de Fernández bueno es un proceso natural porque cada vez que sale un candidato distinto de alguna manera genera aprehensión en alguien que pudiera estar dispuesto a apoyar a Leónel por ejemplo si sale Reinaldo como escuché ahorita decir ahí bueno hay un grupo de personas que pudieran estar pensando irse con Leónel pero yo le debo un favor a Reinaldo ¿usted no va a la presentación de Reinaldo? ¿eh? ¿no va a la presentación? no yo no he sido invitado realmente ¿no ha sido invitado? pero eso no es institucional realmente exacto eso es individual es individual pero yo igual voy o sea ahora justamente si él me invita yo voy si me invita a Marante Varello voy porque yo soy un dirigente del PLD que yo tenga mi simpatía porque sea otro candidato yo voy a cualquier actividad que sea formal del partido y una cosa usted hablaba de lo que es la apreciación de la gente en la calle de la cantidad de gente que se le hace a encuestas y demás en la calle y dentro del partido yo te decía que de los que se habían registrado era una especie de 60-40 era un 60% de peledeísta la gente sigue apoyando dentro del partido y un 40% del pueblo y esa es la tendencia que hay hay una población que entiende que Leónel puede jugar un buen papel de nuevo en el 20 yo pienso que parte como usted dijo la democracia es importante o sea Reynaldo Párez Pérez es una figura importante dentro del PLD secretario general del partido hace muchos años presidente del senado por muchos otros años todos van a captar gente para el PLD exactamente al final de cuentas esto es parte de la democracia y bueno pues nada ya él lo ha intentado una vez lo intentó claro las elecciones pasadas él se retiró cuando el presidente ahí están también comentando mucho en las redes de que esto es como decía Michelle un indicador de que Danilo no va yo no creo que sea así no necesariamente exactamente pero todavía el compañero presidente tiene digamos dos escollos que saltar dos escollos que saltar uno es el problema que se apruebe la ley de partido que todavía está en vered y lo otro es el problema constitucional vamos a poner el escenario hipotético que se modifique la constitución y el presidente Danilo pueda optar de nuevo entonces tiene que participar en un proceso interno donde va a competir con Reynaldo con Leonel con Dominguez Brito y es el que gane eso en el hipotético caso que se modificara la constitución yo no lo veo tan fácil es complejo yo no creo que se modifique la constitución para esos fines no creo y tendremos ley de partido tendremos yo espero que tengamos ley de partido porque la sociedad no resiste un proceso electoral sin una ley clara ni los propios partidos los propios partidos no están en condición de de administrarse a sí mismo eso estamos totalmente claros muy bien el PLD si hace una convención interna con su con su personal yo no creo que se termine muy bien porque se perdió la capacidad de gerencia se perdió el compromiso con con hacer la cosa bien hecha no todo el mundo lo que anda buscando algo muy individual entonces eso la institucionalidad ahí está flaskeando bien licenciado gracias le agradezco a ustedes siempre a sus órdenes le damos las gracias a nuestro invitado el licenciado elso milciades segura el es viceministro del ministerio de administración pública que nos honró con su presencia gracias a ustedes por la condescendencia gracias hacemos una pausa para continuar con síntesis del día de hoy gracias 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 por ver el video.